a filas con una chaira como ésta quédate en este vídeo porque el día de hoy te voy a enseñar científicamente si en realidad es mejor afilar en chaira o en sistema o qué rayos amigos y suscriptores de youtube bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión por fin vamos a hablar de las chairas por fin vamos a hacer una comparativa en este vídeo vamos a usar el filómetro que si no sabes qué es el filómetro ve a ver eso ahí te explica cómo funciona y demás el filómetro nos va a medir el filo no sólo eso sino que los amigos de swilling nos mandaron muchos cuchillos y al decir muchos son muchos cuchillos swilling me contactó y me dijo o vídeo te mando unos cuchillos pruébalos hazlos hazle esto el otro haz lo que tú puedas y entiendas entonces como tenemos varios cuchillitos tenemos el de chef que todo mundo tiene en su casa todo mundo en su cocina si tú eres una ama de casa seguro hay un cuchillo tipo chef ahí si tú eres un entendido de la cocina seguro hay uno ahí si no y te gusta cortar cosas y eres coleccionista o lo que sea seguro hay un cuchillo de chef en tu casa así que el día de hoy vamos a no es un boxing pero vamos a ocupar estos dos cuchillos que son igualitos los vamos a poner a prueba vamos a ver vamos a ver qué qué filo traen de fábrica sobre eso vamos a comparar la chaira de workshop esta chaira tiene algo especial ahorita lo vamos a ver y no sólo eso sino que las mejores piedras de afilar a una de las mejores marcas de piedras de afilar de diamante placa diamantada como la conozcas sin duda es la marca de mt así que vamos a probar un sistema de afilado de la marca de mt vamos a ver si mejora si no qué rayos vamos a pasarlo por el filómetro ahora se me cae no esta nuevecito de paquete yo creo que sería bueno ponerle cuchillo 1 y cuchillo 2 vamos a ver la prueba de papel trae un filo de fábrica muy bueno muy bueno qué cosa no nos dice suiling en este acero es que acero es voy a ver si lo puede investigar y lo dejo por aquí abajo pero cuchillo 1 se comporta bastante bien cuchillo 2 sin problema traen muy muy buen filo vamos a medir a ver qué qué nivel de filo traen y sobre eso pues vamos a hacer las pruebas vamos a ver si en realidad la chaira nos va a afilar o no pero cómo vamos a adelantar ese proceso ahorita lo van a ver si eres sensible adelante en esa parte bueno pues aquí tenemos cuchillo 1 vamos a aprender esto ahí está en ceros vamos a ver qué filo tiene este cuchillito wow si mis ojos no me mienten y ustedes lo ven mejor que yo 65 ahí está 65 para que se den una idea está sobre las navajas ahorita los vamos a marcar para a ver vamos a establecer esto cómo funciona esto para los que no vieron el vídeo tiene un filamento y ese filamento si yo lo suelto de aquí lo jalo de esta parte lo tensamos y aprieto ahí está tenso ceros el marcador y este está en 50 ahí está para que se den una idea pero bueno vamos a marcarlos como cuchillo 1 y cuchillo 2 ahí está 1 y 2 esta piedra es el terror de los cuchillos agarras el cuchillo y adiós filo y algunas partes se siente todavía ahora qué pasaría si hago lo mismo con cuchillo 1 nada más para que vean incluso yo puedo jalar la hoja trae bastante filo pero vamos a hacer lo mismo no sería necesario usar el filómetro otra vez porque vamos a estar gastando solamente filamento por algo que ya sabemos que y no quiere perder el filo de ahí aquí sí aquí es donde ya todavía tiene nunca había visto un cuchillo que se resistiera tanto a perder el filo a ver hijo de la mañana ya ya valió ahí está cuchillo 1 y cuchillo 2 vamos a hacerle pruebas este es de la marca World Sharp bastante buena marca se dedica por completo a hacer todo el sistema de afilado pero es de cerámica esta es la que yo les llego a recomendar cuando ustedes este usan la chaira aquí más o menos pueden ver toda esta idea lo pueden checar pónganle pausa si lo quieren leer pero vamos a ver dice fácil y rápido de asentar o sea ellos ya te dicen que esto es para asentar todos tus cuchillos manténlo firme y recto hacia una superficie plana dale el ángulo y vamos de el talón a la punta a ver vamos a ver cómo se abre esta cosa ah mira muy fácil ahorita se rompe entonces lo sostenemos de una forma así lo agarramos y aquí ya nos da ángulos aquí viene a 20 grados y aquí a 20 grados aunque sabemos que los de cocina no van a 20 grados van sobre los 18 más o menos pero vamos a ver si esto nos lo puede elevar vamos a ir con el cuchillo 1 o 2 con este y este es el participante uno de los participantes y aquí viene esta este sistema ahí lo pueden leer pónganle pausa está abierto no se preocupen y aquí viene un poquito más de las instrucciones se me hace una genialidad este sistemita ahorita lo van a ver mejor salen de aquí abajo las barritas de placas diamantadas y vean lo chingón de esto aquí tenemos ángulos bien vamos a irnos para que sea justo vamos a dejarlo los 2 a 20 yo sé que no va a 20 pero para que sea justo 20 y 20 si los dos tenemos 20 20 ahí está entonces pones el cuchillo lo jalas lo jalas lo jalas y ya y este fue el que salió cuchillo 2 vamos a ver este es como el afilador que probamos en este de Ikea se acuerdan vamos a ver si levantó el filo con 10 pasadas esto es diamante o sea no hay que desgastarse aquí wow pues si si levantó bastante bastante bien tiene un detalle y ahorita se los voy a enseñar levantó bastante de no pasar nada vamos a dar unos 3 pasaditas más ahora fíjense esto miren ahí no come aquí empieza ahí empieza a comer qué es lo que está pasando acompáñenme si hacemos desde ahí la super toma voy a quitar la mano o sea aquí la voy a dejar para que ustedes puedan ver vean desde en dónde desde dónde empieza esto se dan cuenta que hay una parte donde no la toca para nada ya se dieron cuenta de esa parte todo 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 lo va tocando hasta ahí ahora tenemos un área de oportunidad que es esta parte no la toca nada aquí y esta parte no la toca nada acá entonces pues alguien podría decir oye pues cámbialo de mano y ya pero se acuerdan lo que le estoy diciendo o sea si ustedes ven la parte de swilling hacia allá estamos de acuerdo que aquí nada lo vuelve a tocar entonces se dan cuenta que aquí nada lo está tocando ese es un problema que tenemos con este sistema está muy bueno no me malinterpreten pero 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 tenemos ese detalle ya lo sabemos este funcionó bastante bien ahora vámonos a la chaira vamos a ver de qué se trata aquí creo que lo van a poder ver bien pegamos el cuchillo aquí y vamos hacia abajo está interesante darse cuenta del ángulo es que aquí te lo corrige y cuando bajas ya tienes así como un ángulo para dónde ir vamos a ver si con esas pasadas no tenía nada de filo si levanta el filo y se siente bien chingón wow bien me gusta vean esto que buen filo agarró este y fíjense y fíjense aquí viene el punto que en el otro no en el talón del cuchillo vean desde ahí ya agarró filo ahora en la punta wow pues ahora sí que este es uno con chaira y dos con el afilador de DMT son otras opciones yo sé que lo mejor es a piedra siempre se los recomiendo es de lo mejor lo que más cuida tu filo pero en realidad la chaira me sorprendió bastante esta de cerámica seguir esto este ángulo en realidad es muy muy sencillo quizás las dos tres primeras pasadas te sientes así como medio sí medio no con este ya sabemos esa prueba de novatos aquí no hay necesidad que tu mano sea totalmente estática o sea que tengas una mano así un pulso de de cirujano si quieres decirlo así pero pero sabemos que muchos cuchillos cuchillo de pruebas se dan cuenta que aquí no hay filo entonces cuando no hay filo ahí bueno esto está bien de cierta forma porque empieza la piedra en donde ya está el el filo cortante pero lo que no me encanta es la parte donde tú terminas que dejas toda la punta expuesta que no es lo que nos pasa con el workshop workshop es una marca que a mí me gusta mucho ya le iba a cagar ya le iba a cagar como mccormick pero 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 este tiene muy buenas cosas ya probamos el afilador de eléctrico ya probamos el el de guiado que es no es un sistema tan caro como un tc proof que es un ferrari un hubstone que también ni se diga o el más cañón de todos que es el wicked edge pero te da un precio bastante justo por eso entonces son marcas tanto dmt como workshop diseñadas para estas cosas vamos a medirlo y quiero hacer todavía una tercera prueba ya sabemos que este 2 le dimos con este que pasaría ahorita vamos a probarlo pero pero si es verdad que la chaira solamente es para asentar después de probar esto el número que de lo pasamos por chaira a ver si en realidad nos está asentando vamos a ver que tanto nos asenta que tanto sube ese fibra así que ahí está cuchillo 1 probado afilado con la chaira vamos a ver que tal nos da el filo uy aquí moví esto ahí está wow 55 y la vez pasada nos dio 50 se me hace bastante bueno aún así vamos a apuntarlo así cuchillo 2 afilado con el sistema de piedras DMT 105 me sorprende mucho mucho yo quisiera o sea yo hubiera apostado que las piedras irían más altas pero de los 105 que tenemos aquí vamos a ver si este lo pasamos por la chaira y mejora vamos a ver si mejoró recuerden esto lo estamos haciendo solamente para sentarlo después de pasarlo con la chaira wow 60 si si baja bastante baja bastante wow me impresiona me impresiona me impresiona bastante pues bueno amigos ya pudieron ver que en realidad si levanta levanta bastante bien la chaira cerámica es lo que estamos probando con ángulo guiado yo sé que quizás 20 es un ángulo que yo uso para navajas de DC cuchillos algunos de los que estoy sacando ahorita se van en 20 grados para mí es uno de los grados más polivalentes recuerda que los grados son por lado en total son 40 o sea 20-20 aún así me parece bien me parece bien me hubiera gustado que esta fuera como que de un lado 20 y del otro 15 pero bueno en realidad funciona bastante bastante bien ahora otro de los temas interesantes con este sistema es que tú lo puedes alinear así y en realidad con esto tú puedes ir yendo por los cuchillos que son dentados que tienen sierra es otra otra idea y algo de lo que se me ocurrió a mí para solucionar el problema donde no toca esa parte es irnos a mano alzada y mano alzada no sé si ahí se puede ver si yo sé que ya no es tan preciso como apoyarlo aquí aquí nos genera una base pero al irnos a mano alzada bueno pues puedes tú darle como unos pasones donde tú crees que le falta y lo mismo en las puntas yo sé que eso conlleva un grado más allá ya no es como el ready to go ya no es como rápido cosa que pues estamos acostumbrados a ver todos en las carnicerías restaurantes que le dan a la chaira y listo quiero enseñarles un punto para que no se les olvide que puede pasar después que tú le diste a la chaira la gente por lo general no limpia su cuchillo y de ahí se va a cortar las cosas trapito blanco todo eso son rebabas de acero así que ten mucho cuidado cuando proceses alimentos después de ir de la chaira así que después de la chaira limpias y a seguirle dando pero bueno mis queridos filosos ustedes que opinan ustedes tienen la palabra final en esto en la descripción del video dejo donde puedes comprar los swilling donde puedes comprar la chaira donde puedes comprar el filómetro todo abre la descripción del video si te interesa algo de eso y ya que tenemos tantos cuchillos que se te ocurre que hagamos alguna prueba algo que siempre quisiste probar con algún cuchillo y no decías y esto se podrá déjame en los comentarios me interesaría saber mucho incluso si quieres que los rifemos déjame en los comentarios me gustaría saber si te gustaría esa opción pero bueno filosofs y filosas muchísimas gracias por ver no olvides suscribirte darle like comentar que me ayuda un montón y como siempre les digo no se corten bye y hasta la próxima cerra 5 Gracias por ver el video.